¡Va en una! ¡Va en una! Esto es un pedallero mío, un maestro de mi casillo. Y... Y una, dos. Oído Don Juan Luis, ¿eh? No digo nada. ¡Hola! Por un icono de la carga en la isla. ¿Estamos? Pues por Don Paco Aranda al cielo. ¡Toca! ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos de la Vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien bonito ¡Vamos! 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 ¡Vuena la cabeza! Buena la cabeza. 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 ¡Gracias! 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 La compañera de nuestro hermano Guarnaca, como nosotros lo llamamos. Esta levantaba al cielo por ello. Sí. ¡Mira! ¡Así que la quiero arriba! Y todo que lo sabe, como ella se merece. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡The怎麼辦! ¡Gracias! ¡Cómo lo acaricio a su madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, para ver! ¡Vamos! ¡Un otro poquito! ¡No, no, no, guarda! ¡Prenda ahí! ¡No, no, guarda! ¡Yep! ¡No, no, no, guarda! ¡Use me guarda! ¡No, guarda! ¡Dale, no, camina! ¡Imán es una cosa y deberá el compartido! ¡Eso es! ¡Eso es lo político! Y dos ganos del barrio con excelencia y conollasACI senses carpini ¡Nos le dejamos un ABILO! ¡Bien! ¡Vamos, tenemos la puerta! ¡Vamos, no, guarda! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos, andad! ¡Eso es! ¡Vamos, andad! ¡Y que se estrena! ¡Y seguimos conmigo! ¡Vamos, andad! ¡Vamos, andad! ¡Acho! ¡Sigue la cabeza! ¡Buena la gol! ¡Buena la gol! ¡Adeja la derecha! ¡Buena la golpa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adeja la derecha! ¡Buena! ¡Buena golpa! ¡Sigue la cabeza a la derecha! ¡Vamos, andad! Sigue la cabeza a la derecha Vuelve el paso Vámonos 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 ¡Gracias!